Este es un punto y esta es una línea. Juntos forman una letra. Este círculo representa una cara sonriente. Este signo significa lo mismo para todos los conductores. Este rectángulo indica dónde echar las cartas al correo. Este triángulo indica dónde se puede acampar. Este signo simboliza peligro de muerte. Y esta cruz quiere decir en todo el mundo ayuda cercana. Nuestra vida diaria está llena de símbolos y el de la cruz roja es quizá el más utilizado de todos. Veamos más de cerca lo que encierra un símbolo. Nuestra vida diaria está llena de símbolos y el de la cruz. Todos los días encontramos la cruz roja en la prensa o en la televisión como símbolo de ayuda y protección en todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Cruz Roja no es un símbolo solo de nuestro tiempo. Muchas generaciones se beneficiaron de él en la guerra o en la paz. ¿Dónde y cuándo surgió? ¿Y de quién fue la idea? En Ritunó, ciudadano ginebrino, se encontró por azar en un campo de batalla cerca de Solferino, en Italia, en 1859. A su alrededor yacían cuatro mil heridos y moribundos. Hizo lo que pudo para auxiliarlos. La experiencia de Solferino le incitó a proponer que se crease una sociedad en cada país para asistir a los heridos en las guerras. En Ginebra, una comisión de eminentes ciudadanos logró convocar una conferencia de gobiernos para dar cuerpo a las ideas de Ritunó. El convenio de Ginebra adoptó un símbolo, la bandera de Suiza con los colores invertidos, una cruz roja sobre fondo blanco, símbolo que permitiría identificar y respetar los hospitales, las ambulancias y el personal médico que atiende a los heridos en tiempos de guerra. Con los años, cada vez más países firmaron el convenio de Ginebra y el símbolo de la Cruz Roja se extendió al aumentar el número de sociedades nacionales. Al primer convenio de Ginebra le siguieron otros tres. ¿Qué significan realmente los convenios de Ginebra? Normalmente, si alguien mata a una persona, comete un grave delito. En la guerra, rigen otras normas. Se trata de vencer al enemigo y esto puede implicar tener que matar. Pero no se debería matar a nadie que no pueda ya luchar. Por ello, los heridos y cuantos lo atienden están protegidos en virtud del primer convenio de Ginebra. El segundo convenio de Ginebra protege a los heridos y náufragos de la guerra marítima. Los prisioneros de guerra son protegidos por el tercer convenio y los civiles, víctimas de conflictos armados por el cuarto convenio. En 1879, Turquía, en guerra con Rusia, anunció que, para evitar la confusión con la Cruz de la religión cristiana, utilizaría un signo diferente, una media luna roja que adoptaron más tarde otros países musulmanes. Actualmente existen en el mundo 130 sociedades de la Cruz Roja o de la media luna roja. Con la Liga como Federación y el Comité Internacional en Ginebra, constituyen hoy los tres componentes de la Cruz Roja Internacional. Cuando estalla un conflicto en algún lugar del mundo, se recurre a la Cruz Roja para que ayude a mitigar sus efectos. Proteger los derechos humanos de los prisioneros forma parte de la labor de jóvenes delegados suizos como Jan, que trabaja en una oficina regional del Comité Internacional. Varias veces al año, al igual que los delegados de otras regiones del mundo, Jan va a visitar a los prisioneros. En tiempos de conflicto, se trata de prisioneros de guerra, pero también de civiles detenidos y, en algunos países, de presos políticos. Las autoridades nacionales consideran que, al ser suizo y delegado de la Organización Suiza de la Cruz Roja Internacional, Jan es un intermediario neutral que respeta todos los bandos y no pertenece a ninguno. Por esta razón, puede ir a donde a otros no se le permitiría. Un día se trata de visitar una prisión, al siguiente, tal vez de organizar un intercambio de prisioneros de guerra. Música Música Los delegados escuchan también con atención las quejas graves relativas a malos tratos o a condiciones de detención inhumana. Se trata, entonces, de obtener que las autoridades interesadas mejoren inmediatamente la situación. Para muchos prisioneros y detenidos, Jan constituye un lazo de unión con el mundo exterior, a veces el único. Le dan detalles sobre sus hogares y sus familias, a menudo lejos de la prisión, y Jan transmite mensajes a través de la Cruz Roja para que las familias puedan saber dónde se encuentra un marido, un padre o un hermano. A veces son mensajes sencillos como todo va lo mejor posible. Para llevar a cabo su labor, es vital que Jan trabaje en un clima de confianza, pueda ir donde desee, hablar a quien quiera y con quien lo quiera. Hay que visitar a los prisioneros individualmente, sin testigos que escuchen lo que se dice. Para esta tarea delicada, la clave está en la confianza de todos. En el mundo de hoy, los pobres son mucho más numerosos que los ricos. Los rascacielos de las grandes ciudades atraen cada día a millares de campesinos que sueñan con las calles asfaltadas con oro. Detrás está la triste realidad, la pobreza que se extiende rápidamente, los vecinos que se conducen como extraños, los hombres, mujeres y niños que solo viven para sí. En Bogotá, capital de Colombia, hay niños callejeros llamados gamines. Algunos son fugitivos, otros delincuentes, generalmente no tienen casa y nadie los quiere. Dos veces por semana, voluntarios de la Cruz Roja de la Juventud Colombiana recorren las calles en plena noche para ayudarlos. La Patrulla Médica Móvil atiende a jóvenes pacientes allí donde no llegan los servicios del gobierno. También los gamines más resistentes enferman a veces y no hay quien se ocupe de ellos. ¡Gracias! 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 Voluntarios como Aleida tratan de convencer a los gamines para que acudan a su clínica, creada con ayuda de sociedades hermanas y dirigidas por la Cruz Roja Colombiana. Para conseguirlo, cosa nada fácil, hay que vencer su profunda desconfianza y sus recelos. Pero las patrullas nocturnas han abierto el paso y los dentistas y médicos tienen mucho trabajo con los gamines. La mayoría de ellos tienen infecciones crónicas de la piel o heridas causadas por la dureza de la vida callejera. Pero ahora vienen porque saben que Aleida y sus amigos tienen algo que darles sin pedir nada a cambio. En algunos lugares del mundo, la enfermedad es más corriente que la buena salud. Los servicios sanitarios necesitan algo más que buenos edificios. Etiopía, como la mayoría de los países en desarrollo, no tiene suficientes médicos, ni enfermeras, ni personal médico permanente. Por ello, los voluntarios de la Cruz Roja, dirigidos por miembros experimentados del personal, prestan a los gobiernos la ayuda necesaria. Para que un servicio social tenga éxito, hace falta la ayuda de todos, pero nadie puede esperar una recompensa inmediata. El primer paso consiste en ayudar en los hospitales. Mujadín, como la mayoría de los voluntarios, tiene unas cuantas ideas propias y la Cruz Roja le brinda a los medios para salir y hacer algo en un servicio de ambulancia que asumen día y noche voluntarios de la Cruz Roja. Mujadín, como la mayoría de los gobiernos de la Cruz Roja. La formación sanitaria básica, los primeros auxilios y los servicios de enfermería son actividades diarias de la Cruz Roja. Lo que Mujadín aprenda, se lo enseñará a otros y así se transmitirán los conocimientos y los ideales. En esto consiste el desarrollo. Mujadín y sus amigos no están simplemente fuera mientras los demás miran el partido. Saben y están dispuestos a actuar y ayudar en un momento dado y esa es su verdadera meta. Ocurre cada vez más que, por conflictos o creencias, muchas personas tienen que buscar refugio en países que no son el suyo. Es deber de todas las sociedades nacionales cuidar a los refugiados, buscar a los desaparecidos, reunir a las personas y ayudarlas a rehacer su vida. La Media Luna Roja de Malasia, como otras sociedades del sudeste asiático, ha acogido a miles de refugiados de países vecinos durante varios años de guerra. Rosmabati, voluntaria de la Media Luna Roja, comprendió pronto, como todos los malayos, los lazos que unen a las gentes. Una sociedad multiracial es una buena escuela para aprender algunos de los principales ideales del movimiento. En su huida a un lugar más seguro, una madre con sus hijas ha quedado separada de su marido y los demás hijos. Rosmabati, con un intérprete a su lado para ayudarla a entenderse en un idioma desconocido, recoge el mayor número de datos posible. Historia familiar, relaciones, pistas para tratar de localizar a tres personas entre cientos de miles, todo va al servicio de búsqueda de la sociedad. Averiguar todos los datos exige un trabajo minucioso. La llegada de cartas para refugiados suele demostrar que alguien lo ha hecho en algún sitio. Hay que dedicar largas horas a los ficheros, catalogando, comprobando referencias, tratando de convertir las estadísticas en personas reales. La tecnología moderna nos da una mano ahora. Desde Ginebra, el servicio de búsqueda del Comité Internacional, amplió sistemas por computadora, facilitando las operaciones en todo el mundo. Una llamada a Ginebra, y en el tiempo que tardarían 100 voluntarios, se busca una conexión, se encuentra un nombre. Un pequeño momento de triunfo para Rosmavati y sus colegas, y un acontecimiento para una familia que pronto volverá a reunirse. ¡Gracias! 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 En todo el mundo, voluntarios altamente capacitados, ceden su tiempo libre para encargarse de servicios especializados de la Cruz Roja. El esquí es uno de los deportes de invierno más populares en Bulgaria. Como todos los deportes con un cierto riesgo, exige seguir normas de seguridad. Por ejemplo, enterarse de los avisos públicos, especialmente de avalanchas. Algunas personas no están siempre al tanto, y su descuido puede causar graves daños a otros. El equipo de la Cruz Roja El equipo de seguridad en montaña de la Cruz Roja Búlgara está siempre preparado para una urgencia. Hombres y perros están allí para ayudar a los imprudentes o a los peor preparados. Iván y el perro que él mismo ha entrenado son voluntarios. Podrían estar divirtiéndose en otra parte, pero tratan de salvar a alguien en un lugar peligroso. La Cruz Roja Otra vida salvada y otra difícil lección aprendida. Pensar la próxima vez en los otros que esquían. Las drogas no son ya un problema local confinado en una o dos regiones tradicionales. En Roma, como en todas las grandes ciudades, no faltan los problemas sociales, en especiales de las drogas fuertes, fácilmente asequibles a los jóvenes en muchas plazas de la ciudad. La ociosidad, bajo la presión de la falta de droga, puede conducir a la delincuencia. Los toxicómanos necesitan ayuda y no siempre saben a dónde acudir. En Roma, la Cruz Roja italiana dirige un centro terapéutico para drogadictos servido por jóvenes voluntarios como Francesca. La Vila Maraini está a mitad de camino entre el infierno de la dependencia y la esperanza de la curación definitiva. Para Francesca, ocuparse del aspecto clínico de la toxicomanía de jóvenes como ella es solo un aspecto del problema. La Vila tiene su imprenta propia en la que los pacientes en proceso de rehabilitación trabajan para la Cruz Roja. Pacientes y voluntarios colaboran para crear un fuerte sentido de comunidad, primer paso para la vuelta a la vida normal. Las visitas regulares de Francesca para ayudar en la vila la ocupan tanto como cualquier trabajo social a tiempo completo. Todo se hace juntos. Cocinar, comer, trabajar o jugar. Su tarea consiste simplemente en ocuparse de gente de su edad que pasa momentos difíciles. Ocuparse de ellos y ocuparlos lo más posible es ya un buen comienzo en su difícil camino hacia la recuperación. Francesca y sus colegas organizan la comunidad en unidades económicas a las que cada uno ha de aportar sus habilidades o conocimientos que a veces producen resultados sorprendentes. Francesca y los demás voluntarios que trabajan en Vila Maraini encuentran mucho que aprender de los pacientes. La mayoría de los voluntarios no esperaban aprender un oficio, pero la Vila Maraini es un lugar especial para cuantos se acercan a ella. Los trabajos producidos son de alta calidad y se venden al público para contribuir al mantenimiento de la Vila. Un ensayo de participación, volver a sentirse útil en el mundo, descubrir de nuevo que hay una comunidad que se interesa. La Vila Maraini es una comunidad autodirigida. Todos participan en las decisiones. Aprender a decidir de nuevo realmente es muy importante cuando uno trata de darle otra oportunidad a la vida. Difundir el mensaje de la Cruz Roja en todo el mundo es una tarea incesante. Los ideales, los principios y las obligaciones de los convenios de Ginebra. En Zaire, en el corazón de África, un joven suizo mantiene hoy vivo el sentido del llamamiento de Henri Dunant desde el campo de batalla. Jean Jacques, delegado del Comité Internacional, continúa una tradición respetada durante más de un siglo. Los convenios de Ginebra siguen siendo las únicas normas de que disponemos para tratar de humanizar los conflictos inhumanos. Hay normas y principios de humanidad que todos los jóvenes deben conocer. El trabajo de Jean Jacques lo lleva a rincones alejados en todo el mundo, a escuelas, colegios o cualquier lugar donde haya jóvenes deseosos de aprender. Los soldados, sobre todo, tienen que comprender la manera de conducirse en la guerra y saber que a lo largo de los años se ha acordado tratar de limitar el sufrimiento humano y de respetar siempre las normas fundamentales del derecho humanitario. Los cursos no bastan. Los soldados deben tener una idea clara del comportamiento humanitario en la lucha. Jean Jacques trata de asegurarse de que su auditorio retendrá su mensaje en el campo de batalla. Francesca, ante el sufrimiento, aplicó el principio más importante de la vida. La cruz roja. Humanidad. Jean, capaz de admitir todos los bandos en conflicto, actúo conforme al principio de imparcialidad. Jean Jacques no adopta ningún partido, según exige la neutralidad. Aleida tiene acceso a los gamines de Bogotá, gracias al principio de independencia. Iván, al dedicar tiempo y esfuerzos al salvamento en montaña, vive el principio de servicio voluntario. Para Rosmabati, aunque en un país haya diferentes pueblos, culturas y religiones, solo puede haber una sociedad nacional en virtud del principio de unidad. Mujadín, para su trabajo en Etiopía, se apoya en la idea de que forma parte de una familia mundial, o sea, en el principio de universalidad. La historia de la Cruz Roja empezó en Ginebra, encrucijada de la comprensión internacional y la paz. Ciudad de organizaciones internacionales, en donde se fundó el Comité Internacional en 1863. Sede de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Liga. Cuna de Henri Dunant, que tuvo la idea de los objetivos fundamentales y del espíritu del movimiento, y a quien, en 1901, se concedió el primer Premio Nobel de la Paz. El trabajo de Ian, Aleida, Iván, Francesca, Jean-Jacques, Rosmabati y Mujadín, entre otros miles, con la Cruz Roja en el corazón, es lo que encierra un símbolo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!